La Procuraduría General de la Nación presentó el reglamento para la prestación de servicios de protección a la niñez y adolescencia, el cual busca aplicar de mejor manera los protocolos que actualmente se utilizan en relación a la protección de niños, niñas y adolescentes, con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El reglamento de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia constituye un conjunto de normas y disposiciones de observancia obligatoria para todos los empleados que elaboran en dicha Procuraduría, normas que permitirán las buenas prácticas en el quehacer diario, en función a la prestación de los servicios para los cuales fueron nombrados. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.